Esta es la emisión estelar de Noticias Telemicro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias Telemicro. En este día miércoles estamos listos para informarles, más bien en este día tenemos un montón de cosas que compartir con ustedes. Y una de las primeras informaciones es justamente que la primera dama de la República será la compañera de boleta del candidato presidencial Danilo Medina. El anuncio se hizo oficial este miércoles en medio de una gran agarría de los peleadistas que acogieron con beneplácito la Mutual. Nuestro compañero José Armando Polanco estuvo justamente allí donde ocurrió la actividad y nos cuenta los detalles. Danilo Medina dijo que luego de escuchar detenidamente a su conciencia, tomó la decisión de escoger a Margarita Cedeño de Fernández como su compañera de boleta porque reúne las condiciones necesarias para hacer un buen gobierno. Sé también que mi decisión es repartada por la mayoría de mi partido y además cuenta con el apoyo de amplios sectores de la sociedad dominicana que ven en la compañera Margarita un símbolo vivo de la fuerza, el talento, el coraje, la sensibilidad y honestidad de las mujeres de nuestra patria. Desde hace tiempo se esperaba esa decisión. Medina explicó que con la incorporación de Cedeño de Fernández a la boleta se consolida el triunfo en las elecciones del próximo año. Margarita me ayudará a desarrollar una política social moderna, sin ningún tipo de clientelismo, capaz de concretar mi prioridad de gobierno que es disminuir considerablemente la pobreza absoluta en nuestro país. De su lado, la ya candidata vicepresidencial PLDista manifestó que acepta su escogencia con mucho entusiasmo. Agrega que trabajará para que el PLD retenga el poder. Trabajaremos juntos por continuar ese camino de progreso, de modernidad, de institucionalidad, de seguridad que hemos estado transitando bajo el gobierno de alguien a quien ustedes saben que yo adoro, el presidente actual, mi presidente Jesús. El anuncio fue hecho en medio de una asamblea del comando de campaña. En esta asamblea también se anunció que hasta la fecha se ha registrado un millón de votantes en el padrón del PLD. El secretario electoral del PLD presentó un cuadro donde se muestra el posicionamiento del partido en el país. Según los datos, el partido de gobierno hasta el momento tiene ganada más del 80% de las provincias. Danilo Medina advirtió al PRD que no le verá más la placa. José Armando Polanco, Noticias Telemicro. De inmediato reacciones, el PRD defiende entonces, más bien define la escogencia de Margarita Sedeño de Fernández como una candidata vicepresidencial del partido de la liberación dominicana escogida en medio de un acto de desesperación. Para los dirigentes del partido Blanco, Manuel Esquea Guerrero, y para el ex procurador de la corte de apelación del Distrito Nacional, durante el gobierno del PRD, Rafael Mejía Guerrero, ellos entienden que los numeritos no le daban a Danilo Medina, y por lo tanto, decidieron adelantar la escogencia de Sedeño. No vamos a subestimar a la primera dama, que es una persona que ha hecho un trabajo que se le reconoce, no hay duda, pero la presencia o la escogencia de la primera dama como compañera de boleta del candidato oficialista hoy es una manifestación de desesperación. Hay que felicitar a Danilo Medina por seleccionar a doña Margarita, pero lamentablemente el juego se definió el domingo y en el día de ayer. Los dirigentes PRDistas aseguran que esa organización no le teme al binomio Danilo Margarita, porque según ellos, el triunfo de Hipólito Mejía está asegurado. Bien, y también legisladores y los dominicanos de a pie reaccionaron muchos saludando la decisión de Medina de escoger a la primera dama, Margarita Sedeño de Fernández, como su candidata vicepresidencial. Julia Flores dice que muchos de los entrevistados aseguran que ella le sumará puntos al partido Morajo. Como la crónica de una decisión esperada, califica el senador Rubén Cruz de Atomayor la escogencia de Margarita Sedeño como compañera de boleta de Danilo Medina. Para el legislador esta es una medida trascendental para los resultados de los comicios del próximo año. Jamás en la historia político-electoral de la República Dominicana una candidatura vicepresidencial había despertado tantas expectativas y tanto entusiasmo. Bueno, dieron un palo ellos ahí porque ya suman muchos votos ellas, supuestamente para el candidato Danilo Medina. Claro, le suman muchos puntos, le suman bastante, porque ella es una candidata que tiene una imagen que no tiene repudio del pueblo. Para mí está muy bien, porque Margarita Sedeño es una buena mujer. ¿Por qué? Es buena, ha trabajado mucho y se ha visto. Y hay quienes dicen sentirse representados por la primera dama. Una mujer que tiene mucha experiencia y tiene también, ella mira al futuro. Oye, una mujer que a ser mujer uno sabe que ella va a poder ser un buen objetivo allá donde ella va a estar. Bueno, que se vea una mujer que está preparada, que puede echar para adelante cualquier cosa que ella se ponga a hacer. ¿Se siente representada? Muy bien, sí, gracias. Pese a que fue este miércoles que se oficializó a Margarita Sedeño de Fernández como la candidata vicepresidencial del PLD, en los medios de comunicación ya había una campaña publicitaria promoviéndola y afiches en las calles. Julia Flores, Noticias Telemicro. Bien, la escogencia de Margarita Sedeño de Fernández como candidata vicepresidencial por el Partido de la Liberación Dominicana coloca al candidato del PLD, Danilo Medina, en compañía de una mujer destacada, una abogada y mujer del Estado. Nuestra compañera Robel Antonio nos presenta una semblanza de la nueva candidata vicepresidencial por el PLD. Juntos con tus valores formaremos una sociedad en valores. La doctora Margarita Sedeño de Fernández es la primera dama dominicana desde el año 2004, fecha en la que ascendió al poder su esposo, Leonel Fernández, quien fue reelecto en el año 2008. Hoy es el mejor momento para darte... Sedeño de Fernández es la primera abogada dominicana que asume funciones en primera dama. Es doctor en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra. Ha realizado estudios relacionados con negociaciones, ciencias políticas, leyes internacionales y solución de conflictos en las universidades de Georgetown, Harvard, Salamanca y Ginebra en Estados Unidos y Europa. Con este centro, mi despacho les ha dotado de las herramientas para... Como primera dama, Margarita Sedeño de Fernández ha dado continuidad a una trayectoria de compromiso con los segmentos más vulnerables del país en la lucha por la reducción de la pobreza, la aprehensión del conocimiento, la reducción de la brecha digital y en la mejora de las condiciones de vida y desarrollo integral de las familias dominicanas en un marco de equidad, de solidaridad y de justicia social. Las acciones e iniciativas de la primera dama han generado importantes resultados para beneficio de los sectores poblacionales más necesitados de la República Dominicana. Resultados estos que han sido reconocidos tanto en el ámbito nacional como en el internacional. En septiembre del año 2004, representa a su esposo el presidente Leonel Fernández en la Cumbre Mundial contra el Hambre, celebrada en el marco de la Asamblea de las Naciones Unidas. Desde su despacho, desarrolla varios programas entre los que se pueden citar Progresando, Mujeres en la Red y Contra el Cáncer de Mama. En el 2009, es designada como embajadora extraordinaria de la Organización para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Con anterioridad a su posición de primera dama, ejerció como abogada, subconsultora jurídica y asesora legal de la Presidencia con rango de subsecretaria de Estado. Con el presidente, Leonel Fernández procreó una hija de nombre Yolanda América María. Es madre además de Ramón Emil y Gabriela Florentino. La doctora Margarita Cedeño de Fernández es hija de los esposos Luis Emilio Cedeño Matos y Margarita Lizardo de Cedeño. Robert Antonio, Noticias Telemicro. Mira, ahora cambiamos de tema porque participación ciudadana exige la destitución inmediata de Franklin Frías como director de cómputos en la Junta Central Electoral para que se resuelva, según entienden ellos, el impasse surgido a raíz de la renuncia del administrador general de informática de ese organismo, Miguel Ángel García. Crisely Durán tiene los detalles. El movimiento cívico no partidista favorece la designación de un nuevo incumbente que sea independiente y que se elija por consenso de todos los partidos políticos. En ese momento la solución correcta era sencillamente sacar al licenciado Frías de la Junta Central Electoral y dejar al licenciado Miguel Ángel García. Participación ciudadana recuerda que Franklin Frías ha generado un aire de desconfianza y falta de credibilidad, lo que representa un peligro para el proceso electoral venidero. Creo que esta crisis está generando pérdida de confianza y de credibilidad en el órgano que tiene que organizar las próximas elecciones presidenciales y el tema de la credibilidad y de la confianza es fundamental. Al presentar el primer informe sobre observación electoral, que da inicio al proceso de contienda del 2012, Participación Ciudadana promete un conteo rápido, aunque está a la espera de que la Junta Central Electoral actualice el reglamento. Participación Ciudadana se quejó también de que no hay una ley de partidos ni un marco regulatorio que imponga sanciones en materia electoral, por lo que hacen demanda de este marco legal que a su juicio contribuiría con el fortalecimiento democrático tanto a lo interno de los partidos políticos como de la sociedad misma. Chris Leidy, Durán Noticias, Telemicro. Y de la Junta Central pasamos a la Policía Nacional porque durante una visita a la sede de la institución, el presidente Leónel Fernández instruyó a los congresistas a agilizar la aprobación de la ley de reforma policial y como nos cuenta Francis Zavala, el gobernante también anunció el inicio de un plan piloto con la cooperación de la agencia española para formar policías comunitarios. El presidente Leónel Fernández sostuvo una reunión en el Palacio de la Policía con el jefe de esa institución, Mayor General José Armando Polanco Gómez y otros altos oficiales. Luego de rendirle los honores correspondientes, el gobernante de inmediato inició el encuentro donde fueron evaluadas las medidas que se han tomado y se adoptaron otras ante la problemática delictiva y criminal. Un proyecto de ley que la Jefatura de la Policía sometió a la consideración del Congreso Nacional, el presidente priorizó como vital para que sea conocido por las cámaras legislativas. De su lado, el jefe policial afirmó que la visita del mandatario los obliga a continuar con su lucha contra la delincuencia, pero respetando los derechos del ciudadano. Esto nos obliga a cada día más fortalecer la lucha contra el crimen, el sicariato, el tráfico de drogas y todos los hechos criminales en sentido general y nos obliga también a ser cada día más respetuosos de los derechos humanos. El 20 del presente mes inicia en cuatro destacamentos policiales el plan piloto para formar policías comunitarios con la colaboración de la Agencia de Cooperación Española, para lo cual aportó unos 700 mil euros. La visita del presidente Fernández aquí al Palacio de la Policía Nacional es una muestra de que el gobernante quiere continuar implementando medidas que contribuyan a disminuir los niveles de delincuencia. Al término del encuentro, el presidente condecoró los atletas de la policía que participaron en los Juegos Panamericanos de Guadalajara en México, así como también al mérito policial al subjefe de la policía, Víctor Campuzano Jiménez, Siriaco Núñez, así como otros oficiales. Francis Zavala, Noticias Telemicro. Llegamos al miércoles con la mira de Noticias Telemicro puesta en el cementerio San Vicente de Paúl, a propósito de ser hoy el día de los deudos. En Los Minas se encuentra abandonado este cementerio. En el Campo Santo la delincuencia y el abandono van de la mano a algo muy palpable, denunciado por los vecinos y que fue captado por las cámaras de Noticias Telemicro. El robo de las puertas de hierro y otros hechos delictivos mantienen atemorizados a los que van a visitar a sus difuntos, como el día de hoy, por ejemplo, por lo que la gente espera una rápida intervención de la Alcaldía de Santo Domingo Este para que sus muertos puedan descansar en paz. Si usted quiere que Telemicro coloque la mira a su sector, llama a los teléfonos en pantalla a 809-686-8059 y 809-689-0555-6006 y 6016 son las extensiones. También escríbanos un correo, prensatelemicro arroba gmail punto com.